¿Qué pasa con Rubén Moreira? Al Congreso del Estado un informe específico sobre cuáles son los contratos bajo los cuales se les otorgaron estas adjudicaciones de montos de millones de pesos. A la Auditoría Superior del Estado esta investigación en tiempo real, al SAT la investigación o la revisión del comportamiento fiscal de las empresas y a la Secretaría de Finanzas el soporte documental de los expedientes de las empresas. Estaremos haciendo la solicitud, la denuncia ante el SAT precisamente de la existencia de posibles irregularidades fiscales a cargo de estas empresas pero también del gobierno del Estado.